Al igual que yo, el próximo 12 de febrero salgo del aire de la mega. Con esas expresiones, Jorge Pavón, conocido en la radio y en la internet como El Molusco, anuncia el fin de su relación profesional con la compañía de emisoras de radio y un canal de televisión, es vía aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos, propiedad del señor Alarcón, que es uno de los más grandes radiodifusores hispanos en Estados Unidos. Jorge Pavón cierra este ciclo con esta empresa para la que ha trabajado, según él mismo dijo, durante los últimos 24 años, desde el 2000 hasta la fecha. El Molusco le dice adiós a SBS. Fue el propio Molusco el que hizo el anuncio, como ustedes pueden ver en ese vídeo que acabamos de escuchar. Y de ver, en que el locutor le dice adiós a la compañía, no así, a sus seguidores. Aparentemente, el crecimiento de su plataforma de YouTube, ya tiene 2.400.000 suscriptores, ha sido una de las razones. Aparentemente, está siendo bien remunerado por YouTube en esa plataforma que él abrió, él mismo dijo, hace ya 4 años y de la que ha tenido mucho éxito. Jorge Pavón, señoras y señores, le dice adiós tras un repaso de su carrera en la radio a SBS y agradece las oportunidades que le ofreció la corporación. El comunicador compartió el anuncio que jamás imaginó que daría a través de tu plataforma. Hoy, desde lo más profundo de mi corazón y con mi sentimiento, tengo sentimientos honestamente, pero hoy voy a dar un anuncio que en mi vida esperé dar. El próximo 14 de febrero, la relación de Molusco con Mega TV y con SBS y Mega Radio finaliza. El locutor no precisó las razones, pero deja entrever de que las razones son bien importantes y es que su plataforma de YouTube y otras producciones, junto con el Molusco, también desaparece de Mega TV o de Mega Radio, de Omega en Puerto Rico, el programa de deportes que él produce, es el productor ejecutivo. Se trata de La Garata, que es un programa de deportes, el programa de los Reyes de la Punta, Molusco y los Reyes de la Punta, también, obviamente, queda fuera del aire al estar fuera la principal voz, el productor del programa. Estoy loco de anunciarles las grandes noticias de los nuevos proyectos, los nuevos horizontes donde vamos a estar jangueando próximamente. Vienen cosas muy buenas, la realidad del caso es que no nos podemos detener, tenemos que seguir y si en un lugar no estamos de acuerdo, seguimos caminando con la frente en alto, dijo el locutor y productor. Como parte del mensaje, Molusco pasó revista de su conocimiento y de su crecimiento en la plataforma de YouTube, pasó revista de su carrera en la radio, dijo que en el 2020 abrió el canal de YouTube, o sea, ya tiene cuatro años, y fue que comenzó a subir contenido diario a esta plataforma. Como les dije, el programa Molusco y los Reyes de la Punta tuvo una duración de seis años y queda fuera de la emisora, estuvo un tiempo con la burbu en el Goldo y la Pelúa, que duró diez años, duró más que este mismo programa. No menciono para dónde se va Pamela, Ali Warrington y Robert Fantaluca, o Fantacuca más bien, que son los compañeros de El Molusco en su programa de radio. Señoras y señores, fuera de la radio, o por lo menos de SBS, podría estar en otra emisora, pero de SBS sale El Molusco por, dejó entrever, en que no se llegaron acuerdos económicos para continuar con un contrato renovado por un tiempo adicional. Le dice adiós El Molusco a SBS Puerto Rico, a Rafael Alarcón y a todos sus compañeros, tanto en la radio como en la televisión y en todo lo que conlleva SBS Puerto Rico. A ustedes, señores, este es Junior Muñiz, que te dice gracias por seguirnos. Síguenos, si no nos estás siguiendo, síguenos en las plataformas de redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, X, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita para que te aparezcan las actualizaciones, y siempre es un placer trabajar para ustedes aquí en este, su canal, y en esta, su plataforma, lo dijo JR, en todas las redes sociales. Gracias y muy, muy buenas noches.